Hoy vengo a traer algo para ti Salud y esperanza y libertad pa' que seas feliz Quiero dirigirme directo a ti Si quieres cambiar tu vida solo depende de ti La oportunidad está en tus manos Y trabajaremos como en familia y como hermanos Apreciar el espíritu, gestionar la visión Seguir sobre la fe y servir con humildad La que va a transformar a tu vida en verdad La que trae esperanza La que trae libertad La que trae libertad Para que goces tu vida en verdad Apreciar el espíritu, gestionar la visión Seguir sobre la fe y servir con humildad Vamos, vamos, vamos En algunos momentos Te sientes desmayar Cuando nadie en ti crea Piensa que todo llegó a su final No pierdas la esperanza Ni tienes que olvidar Que hay un Dios en el cielo Que de su mano él te llevará Apreciar el espíritu, gestionar la visión Seguir sobre la visión Seguir sobre la fe y servir con humildad Piensa 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 con humildad esperanza la que trae libertad para que goces tu vida en verdad y es a tu mi y y y y y y y y Gracias por ver el video.